Señor Aníbal, televidentes, pues mire, este incendio se registró en el barrio Torquígua, localidad de Engativá, 11 de la noche, en lo que nos manifiestan los vecinos, empieza a prenderse este lugar, allí funciona un parqueadero, pero también una bodega de reciclaje, muchas personas que ya estaban preparándose para descansar, escucharon un fuerte estruendo que prácticamente les partió allí los virus a todas estas personas que tuvieron que ser evacuadas, aproximadamente unas 50 como tal, llaman inmediatamente a los bomberos, llegan más de 20 personas, precisamente los organismos de socorro, para empezar a atacar el fuego que se divisaba desde diferentes partes de la localidad de Engativá, se necesitaron más de seis vehículos, precisamente máquinas para poder apagar este incendio, muchas de estas personas manifestaron que las viviendas que resultaron afectadas fueron aproximadamente unas 10 y en este momento están necesitando ayuda por parte de las autoridades competentes para que lleguen hasta ese sector y hagan un censo, precisamente para poder verificar los daños de estos ciudadanos, sin embargo hay unos vecinos que denuncian que en la parte posterior de este lugar hay personas, habitantes de calle que llegan hasta este lugar y han hecho fogatas y posiblemente también se pudo haber generado este incendio, allí pues las autoridades también están verificando qué pudo haber ocurrido precisamente para que se incendiara uno de estos vehículos que quedó totalmente destrozado, allí los bomberos estuvieron trabajando durante más de cinco horas precisamente para apagar y controlar este incendio, pero qué fue lo que pasó, qué dicen los vecinos de este sector, aquí les contamos. Sobre las 11 de la noche se prendieron las alarmas en el barrio La Turquihua, de la localidad de Engativá, en donde un incendio consumió un parqueadero. Las llamas eran tan grandes que se alcanzaban a visualizar desde diferentes sectores de la localidad. La comunidad de inmediato llamó a los bomberos quienes llegaron con más de seis máquinas para atacar el fuego directo. Aparentemente habría iniciado tras prenderse un vehículo pesado. Dice que un camión que se estalló por el lado de allá, un camión que se estalló por el lado de allá de pronto fue con gasolina o con gas, y todo hizo el estallido y generó el incendio acá en la parte de este lado. Estaba en la casa, estaba en la casa y sentimos una explosión. Al parecer hubo un incendio acá en este parqueadero, el predio se llama El Descanso, aquí en el barrio La Turquihua, de la localidad de Engativá. Eso fue lo que sentimos. Entonces el fuego fue atacado por dos lados, por los bomberos, aquí por la entrada principal y por la parte de atrás queda el canal Maranta. Eso fue realmente lo que sucedió. Dice uno de los testigos que fue tan duro el estruendo que afectó varias viviendas en donde se encontraban los habitantes del sector descansando y los cuales tuvieron que ser evacuados. Por el impacto de la explosión se rompieron varios vidrios. Los residentes manifestaron que sus casas tuvieron daños en las estructuras y esperan que las autoridades les ayuden a reparar los daños. Sí, señor, pues debido a la onda expansiva que se generó, pues como puedes ver aquí afectaron mucho los vidrios y eso. Sí, señor, y pues nada, esperar a ver qué pasa de la noche y a ver cómo se puedan arreglar ahí. Bueno, sí, ahí hay varios apartamentos y bueno, afortunadamente pues la onda explosiva solo dañó los vidrios del primer piso, al parecer ningún otro. La comunidad se encuentra preocupada porque manifestaron que en la parte de atrás del parqueadero algunas personas hacen fogatas y esto pudo desencadenar que el lugar terminara en llamas. En la parte de atrás de la cuadra siempre se hacen varias personas a quemar cosas. Entonces, pues al parecer fueron ellos los que iniciaron porque forman unas fogatas que son muy seguidas, pero acá pues desafortunadamente nadie nace nada por eso. Por fortuna ninguna persona resultó herida en esta emergencia mientras las autoridades investigan cuáles fueron las causas que generaron este incendio. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!